buenas tardes gente como andamos por ahí espero que se lo estén pasando a gusto hoy por ser día del pavo disfrutando los tamales un pavito un pollito un pozo listo unos tacos que se yo y pues yo vine a llevarme una carnita para hacernos unos tacos y unas hojitas unos tamales también y las chevies pues esas ahorita llegamos por ellas para satorrarnos los tacos y los tamales como la venden desde ahí a ver si puede el viejo y no más disculpan si se bulle un poquito el teléfono no más que chuladas de árboles como se miran ellos bien coloraditos ya que ya maduraron la hoja ya la van a empezar a tirar aquí me voy despacito mire hacerles un vídeo aquí mire cómo se miran los árboles y no más disculpan si se huye la cámara poquito y le mando saludos a toda la gente que se la pasen bien en este día a Rogelio, mi cuñado, a Lete y a Chayo a todos los que miren los vídeos por ahí por ahí me pito un camarada un camarada, ya va de salir más que pues como había mucha gente en la tienda ahora chepe un camarada ya va de salida llegando a la casa bueno bueno vamos a apagar vamos a ver vamos a pasarlo poquito más que saben que gente se me olvidó algo y voy a traerlo no hombre no va a salir con changas que se te olvidó la cerveza me olvidó la cerveza y pues voy a traerla para sacar hambre y 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 en la mañana me puse a rajar esta leña me puse a rajar esta leña me puse a rajar esta leña y 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 ¡Suscríbete! 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 Es una modelita El penoletigris vale Bueno Aquí vamos a cortar este pequeño video Hasta el siguiente